Pero hay una tendencia, que es al tema que vamos a ir, de fijarse en personas no creyentes, personas que no creen en Dios, no tienen la misma fe que nosotros como cristianos que amamos al Señor. Y en el ámbito del trabajo, en el ámbito de los estudios de la universidad, hay cada vez más casos donde hay muchachas y muchachos que se plantean la posibilidad de, oye, ¿por qué no voy a poder empezar una relación con este chico o esta chica que no tiene la misma fe, pero tiene muchos principios, encaja en mi nivel de vida o en mi proyecto de vida, solo que no compartimos la misma fe. Lo que venimos hablando de toda la vida, el yugo desigual, que es una palabra que no me gusta nada, porque suena muy antigua, suena como muy yugo desigual, ¿eso qué es? Si le preguntas a alguien de la calle y te va a decir, yugo desigual, ¿eso qué es? Cuando hablamos de yugo desigual o hablamos de una persona que no comparte nuestra misma fe, ¿qué consejo o qué piensas tú de esta posibilidad? ¿Es una opción para un creyente o no? Es una opción, como cualquier otra elección en la vida, porque Dios nos ha dado libertad y Dios se arriesgó al darnos libertad, pero Él nos hizo una serie de advertencias. Él nos dijo que si tomábamos decisiones equivocadas, también viviríamos las consecuencias de esas decisiones. Y Dios, por amor, una y otra y otra vez, nos ha advertido que ligarnos de manera emocional, sentimental, matrimonial con alguien que no comparte nuestra fe, es un error que trae consecuencias muy dolorosas para el alma. Quiero dejar claro desde el principio que no es un asunto que condiciona tu salvación, pero es un asunto que condiciona tu calidad de vida, tu calidad de vida emocional y también, permíteme decirlo así, el desarrollo de tu propósito divino en la vida. El yugo desigual, el mandamiento de no unirte en yugo desigual, no es una recomendación, es un mandamiento. Hay una diferencia entre una recomendación y un mandamiento. Y además es uno de estos mandamientos que no son oscuros en la Biblia, no es que hay un versículo oscuro en la Biblia que dice que no te unas, en yugo desigual, no, no, es un mensaje repetitivo desde Génesis hasta Apocalipsis, de mil maneras diferentes Dios advierte, es peligroso unirte emocionalmente con alguien que no comparte tu fe y va a crear dolores profundos en tu alma y puede boicotear el propósito divino en tu vida. No determina tu salvación, pero te aseguro que va a crear mucho dolor. Ahora, tú has dicho que no te gusta el concepto yugo desigual porque te suena arcaico. Quiero preguntar a los de la sala si realmente entienden de dónde viene esa expresión y si no la entienden la voy a explicar. ¿Os parece bien? Pablo hace referencia al yugo desigual en un famoso texto donde dice oye, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas o Satanás con Dios? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y lo hace dentro de un contexto que se puede aplicar, por ejemplo, a negocios o a pactos y también a matrimonio. Entonces, cuando Pablo habla del yugo desigual lo hace haciendo referencia a un mandamiento de la Torah de los primeros cinco libros de la Biblia, de la ley de Dios. En la ley de Dios había cosas como muy extrañas en la ley donde se hablaba de ciertos rituales y ciertas cosas que el pueblo hebreo debía hacer o cosas que no debía hacer. Y hay una sección en la ley donde se habla de no mezclar cosas. No creo que el punto sea lo material o lo físico, sino que había un principio espiritual en el mandamiento de no mezclar. Y en la ley se dice, no mezcles esto con esto, no mezcles este otro elemento con este otro elemento, no mezcles este alimento con este alimento. Y hay una parte en la ley donde se dice, no le pongas un yugo desigual a tu animal. Cuando lo pongas a trabajar el campo, no le pongas un yugo desigual, porque eso es un tipo de maltrato animal. ¿Qué era el yugo desigual? El yugo, claro, aquí tenemos un montón de jovencitos y jovencitas de 13, 14, 15, 16 años que no han visto un yugo en su vida. Me gustaría tener una imagen de un yugo, quizá en la edición del vídeo puedes poner uno. Pero el yugo era una herramienta de trabajo de la época antigua, aunque en España, hace 50 años atrás, se usaban yugos en los campos, que servía para unir la fuerza de dos animales. Era una especie de palo o vara o tronco, si se me permite decir así, con un diseño que unía la fuerza de dos animales. Se ponía sobre más o menos esta parte, el cogote del animal, y de esta manera se unía la fuerza de dos animales para empujar el arado. Y ese arado, de alguna manera, trabajaba la tierra, la levantaba para después sembrar. Muy bien, generalmente, tener dos bueyes, es decir, dos animales de la misma naturaleza, dos bueyes, era muy difícil, porque solo las familias ricas tenían dos bueyes. El buey era un animal muy preciado, era como tener un porch en la época antigua, era una gran máquina de trabajo. Entonces, lo que la gente hacía era juntar un buey con un burro en el mismo yugo. Un buey, un animal de una naturaleza, con un burro, otro animal de otra naturaleza. Y se unían a esos dos animales, pero ¿qué pasa? Que el buey y el burro tienen diferente fuerza y diferente ritmo. Entonces, en ese movimiento, básicamente, el buey y el burro sufrían bajo el mismo yugo, porque no podían seguir el mismo ritmo ni podían tirar con la misma fuerza. El buey era más fuerte que el burro, entonces el burro sufría y se agotaba. Y además, el burro, cuando está agotado, empieza a segregar desde su estómago ciertos gases que expulsa por la boca, que mientras está junto al buey, el buey lo respira y son tóxicos para el buey. Literalmente, respirar el aliento del burro es dañino para el buey. Y claro, Dios dijo, no unas a tus animales en yugo desigual, porque es un tipo de maltrato animal. Y Pablo toma esa imagen y dice, hey, no puedes juntar bajo un mismo yugo, bajo un mismo matrimonio, bajo un mismo pacto, a dos personas de diferente naturaleza, porque se van a hacer daño entre ellas. Se van a hacer daño. De la misma manera que el buey hacía daño al burro y el burro hacía daño al buey, dos personas de naturaleza diferentes, es decir, alguien de la luz y alguien de las tinieblas, alguien que es hijo de Dios y alguien que es hijo de Satanás, si se me permite ser así de claro, se van a hacer daño mutuamente. Y hay algo muy interesante. No solo que se hacen daño, sino que un buey y un burro no eran capaces de crear un surco recto en la tierra. Araban, pero araban torcido. Y de la misma manera, una pareja en yugo desigual no pueden crear un plan común recto. Siempre van a estar torcidos, siempre peleándose, siempre tirando a izquierda y a derecha, siempre en tensión. ¿Por qué? Porque básicamente, básicamente en lo fundamental, que es la fe. No están de acuerdo. Y no es que uno sea mala persona y el otro buena persona. Puede ser que el incrédulo, el no creyente, sea una bellísima persona con muchas virtudes. Puede ser que incluso en paciencia, no sé, en educación, en buenas formas, sea mejor que el creyente. Pero en lo fundamental, que es la fe, no van a tener acuerdo. Entonces, cuando quieran educar a sus hijos, ¿con qué valores los van a educar? Cuando quieran decidir qué van a hacer el domingo a la mañana, ¿cuál va a ser la decisión? ¿Ir a la iglesia? ¿Ir al campo? Cuando se hable acerca de sexo, porque los hijos tengan una pareja, ¿qué recomendación se les va a dar? ¿El usar condón o guardarse vírgenes hasta el matrimonio? Porque claro, operan desde dos sistemas mentales diferentes. Entonces, se van a estar haciendo daño constantemente. Y si quieres, hablamos más profundamente de esto. Y no sé si es tu experiencia como pastor, pero yo he tenido que atender un montón de mujeres, sobre todo mujeres, que se unieron en yugo desigual con un incrédulo, pensando que lo iban a transformar con su amor, que lo iban a convertir. Y finalmente, viven una vida llena de tristeza, porque la persona que más aman, que es su esposo, no comparte su fe, no las acompaña a la iglesia los domingos, tiene otra manera de ver la vida, y eso causa mucho dolor. ¿Me estoy explicando, Eliezer? Sí, una de las cosas que me llama la atención, el Mercedes de aquella época, que era el güey, contra el Dacia, que era un burro, no era lo mismo, encima te daba problemas. La comparación es un poco odiosa a veces, pero sí que me da la sensación de que preferimos hacernos burro que seguir con la condición de güey. Con tal de vender nuestro llamado, nuestro propósito. Y a mí, lo que has dicho también, porque me resulta muy familiar en los últimos tiempos, es, no, no, pero es que tú no conoces a esa persona. Si tú la conocieras, te vas a dar cuenta de que realmente hay gente en la iglesia que es peor. Y en algunos casos yo no le quito la razón, porque no estamos hablando de buenas personas o malas personas. En la viña del Señor hay de todo. Lo que estamos hablando es de propósito, de llamado, de fe, de visión, que creo que eso es muy importante. Aún dentro de la iglesia, que más adelante lo vamos a tocar, también puede pasar perfectamente, sin ningún tipo de problema, que lo hemos visto. Pero sí que he visto, si me preguntas, si he visto casos dentro de la iglesia donde alguien se enamora de alguien inconverso, incrédulo, en este caso Pablo lo define muy bien. Sí lo he visto. Y he visto que incluso han venido a la iglesia, han empezado a venir y han empezado a asistir, pero en el 90% de los casos he visto que esas personas nunca han llegado a tener un encuentro con el Señor. Venían a la iglesia, escuchaban la palabra, pero no llegaban al punto de conversión. Simpatizaban, pero no llegaban al punto de conversión. Y lo que sí he visto es que los cristianos mantenían relaciones sexuales durante esa relación o noviazgo. Y es como un trueque malo, porque es como tú vienes a la iglesia, pero mantenemos relaciones sexuales. Por lo tanto, tú a la persona piensas que la estás evangelizando, pero no, porque estás haciendo lo que te da la gana, fuera de tus principios, no hay coherencia a lo que tú dices creer y lo que haces. Y luego, por otra parte, ves como la otra persona, aparte tú de vender tus principios, no está viendo algo real ni genuino en ti. Entonces, ¿cómo se va a convertir? Eso sí que he visto en la mayoría de casos, como el 90% finalmente termina la relación en fracaso y has perdido dos, tres años de tu vida y no has hecho nada. Quiero decir algo muy importante aquí, Eliezer, y se lo digo a todos los chicos y chicas que están en la sala escuchándonos aquí, en este podcast. ¡Que se manifiesten, por favor! Tú no tienes el poder de convertir el corazón de ninguna persona. Tú no eres Dios, solo Dios convierte el corazón. Y hace al hombre feliz. Y hace al hombre feliz. Cuando tú dices, mi amor va a convertir a esa persona a la fe cristiana, lo que estás haciendo es posicionarte en el lugar de Cristo. Y te digo una cosa, tú no estás a la altura de Cristo. Solo el amor de Cristo transforma un corazón. De hecho, es algo muy soberbio, orgulloso y ególatra creer que tu amor va a transformar la vida de un incrédulo y lo va a convertir en creyente. Y me voy a atrever a decir esto. De hecho, las personas que hacen eso son manipuladoras. Están intentando manipular a su pareja para que su pareja se convierta en lo que ellos quieren que sea. Y te voy a decir una cosa. Lo único que puedes cambiar de tu pareja es tu manera de mirarla. Si tú crees que vas a cambiar a tu pareja y la vas a convertir en lo que tú quieres que sea, te estás equivocando porque el que transforma la vida de una persona es Dios, no tú. ¿Está bien? Y quiero ser claro con esto porque muchos caen en este error y dicen, no, es que yo veo que esta persona no cristiana tiene esta virtud, esta virtud, esta virtud. Y sí, las tienen y son virtudes reales. Y dicen, solo les falta ser cristianos. Queridos, si solo les falta un encuentro con Cristo, les falta todo en realidad. Les falta lo que es eterno, les falta lo que es fundamental, les falta lo que determina su destino. Y la pregunta es, ¿tú puedes vivir con el peso de comenzar una relación de noviazgo, enamorarte profundamente, amar a esa persona, casarte con ella, construir una familia con alguien que no comparte tu fe y meterte a la cama todas las noches con la persona que amas porque la amas y pensar, si esta noche morimos, pasaremos la eternidad en dos lugares diferentes. Puedes vivir con el peso, escúchame, puedes vivir con el peso de pensar que si esa noche morís, la persona que amas no va a pasar la eternidad en el mismo lugar que tú. Eso te destroza el corazón. Y te voy a decir algo, no se trata este asunto de no unirte en yugo desigual, de una cuestión de tu salvación. Insisto en esto, tú puedes casarte con un incrédulo, con un musulmán si quieres, porque hay cristianas que se casan con musulmanes. Yo tengo casos en mi iglesia local de chicas que se han casado con musulmanes. Pregúntame si están en la iglesia. Ahora, vamos, pregúntamelo. ¿Y Tiel están en la iglesia? No preguntes tonterías. No están en la iglesia. Porque ellas pensaban que iban a transformar la fe del musulmán y fue el musulmán quien transformó su fe, la fe de ellas. Entonces, lo que estoy intentando decir no es que es una cuestión de tu salvación. Tú te salvas, tú te salvas. Porque crees en Cristo. Pero puedes vivir con el peso, con el dolor, con el dolor de pensar que la persona que amas, con la que has construido una familia, va a pasar la eternidad en un lugar diferente a ti. Por eso Jesús nos da este mandamiento, no te unas en yugo desigual, porque Dios sabe que eso nos va a hacer sufrir muchísimo. He tenido en consejerías pastorales a mujeres casadas con gente de otros credos o con gente incrédula y estas mujeres viven en una depresión emocional constante después de años de matrimonio y lloran y lloran y lloran y se preguntan ¿por qué debo vivir mi fe sola? ¿por qué no me acompaña mi marido? Y la cuestión es que tu marido no tiene por qué acompañarte, no tiene por qué acompañarte porque no cree en lo que tú crees y cuando tú te casaste con él lo hiciste asumiendo que él es un ser libre para elegir y que se casase contigo no implicaba una conversión automática porque el matrimonio no convierte a nadie en cristiano y si tú quieres tomar el riesgo vas a asumir las consecuencias de ese dolor claro que hay algún caso donde una parejita empezó él o ella eran cristianos y el otro no y finalmente la otra persona tuvo un encuentro con Dios pero los casos son reducidos son reducidos porque una persona que se enamora de ti siendo tu creyente es capaz es capaz de proyectar lo mejor de sí misma para mantenerte enamorada para mantenerte enamorado todos enamorados proyectamos hacia esa persona de la cual estamos enamorados nuestra mejor versión nos echamos perfume intentamos ser educados románticos pero la fachada tarde o temprano se cae y la naturaleza de lo que somos se manifiesta y en el matrimonio se manifiesta lo que realmente somos sin fachadas y el otro o la otra puede aparentar cierto acercamiento a la fe cristiana no por amor a Jesús sino por amor a ti Dios no es su Dios tú eres el Dios de esa persona y por ti esa persona hace sacrificios porque eres su ídolo eres su ídolo no es Jesús su Dios eres tú su ídolo y tarde o temprano tarde o temprano como todo ídolo le vas a decepcionar tarde o temprano va a llegar al punto en el que lo que lo que es fundamental es lo que va a sostener la relación ya no será la curiosidad de verte los senos o el trasero porque ya te lo habrá visto ya no será no sé las mariposas que uno siente en el estómago con los primeros besitos porque ya os habréis besado un montón ya no será el misterio de conocer qué es lo que piensas porque ya habréis pasado años juntos y cuando todo eso se diluya cuando ya no esté que os va a mantener unidos porque yo he hablado Eliezer contigo he hablado con buenos amigos cristianos que honestamente dicen lo que ha mantenido unido mi matrimonio en todas las crisis es que finalmente ella y yo sabíamos que habíamos hecho un pacto de amor delante de nuestro Dios y por devoción respeto y obediencia a nuestro Dios salvamos nuestro matrimonio porque nuestro matrimonio fue un pacto que hicimos delante de Dios y eso nos dio fuerza para pedirnos perdón volver a empezar sacrificarnos ser más disciplinados pero si quitas a Dios de la ecuación si quitas a Dios de la ecuación dime que va a sostener tu relación de pareja me estoy explicando tiene tiene sentido eliente sí tiene mucho sentido yo antes de empezar con el otro tema que vamos a ir allí porque porque hay que ir allí porque esto ya creo que es evidente queda muy claro pero oye ¿qué pasa si una pareja por ejemplo esto también ha pasado que no eran creyentes llevan cinco años de noviazgo y no se han casado se convierte en uno de los dos eso es un caso diferente se convierte pero el otro no el otro dice mira pues yo no y claro es un caso diferente pero también al final si una persona se convierte y la otra no y llevan un noviazgo incluso con miras de casarse también es un yugo desigual eso sería un es un caso difícil ¿qué haces? Pablo lo regula clarísimamente en la carta a los corintios él dice si la conversión de uno ocurre cuando ya están casados el pacto matrimonial lo hayas hecho delante de Dios o no es un pacto sagrado aunque no hayas involucrado a Dios en la ceremonia el matrimonio es una institución divina no es política es divina si tú te has casado aunque seas un ateo ese matrimonio delante de Dios es sagrado es así es así dentro del matrimonio si uno de los dos se convierte Pablo dice permanece permanece con esa persona porque como he dicho antes no va a afectar a tu salvación y Pablo dice el pacto del matrimonio sagrado respétalo permanece con esa persona aunque no comparta tu fe y dale ejemplo con tu forma de vivir de la transformación que el evangelio ha hecho en tu vida y quizá por tu testimonio él o ella sea atraído atraído a Cristo y Cristo lo va a transformar es una posibilidad no que vaya a ocurrir necesariamente pero es una posibilidad y Pablo dice permanece pero si eso ocurre antes del impacto matrimonial es decir si la conversión de uno ocurre en el noviazgo yo creo que sigue la misma la misma directriz de lo que ya hemos hablado no puedes entrar a un matrimonio en yugo desigual si no quieres sufrir las consecuencias por lo tanto la clara recomendación o mandamiento sería que en el noviazgo habría que ponerle freno a esa relación evaluar en qué punto nos encontramos y no dar un paso de comprometernos matrimonialmente si los dos no estamos sobre el mismo fundamento que es la fe cristiana vuelvo a decirlo no te metas en un matrimonio con un incrédulo porque vas a sufrir y es que hay otro hay otro punto que para mí me parece muy interesante en la biblia una y otra vez en el antiguo testamento Dios daba este mandamiento al pueblo de Dios le decía no te cases con filisteas no te cases con personas de otras tribus que tienen otros dioses porque van a torcer tu corazón y van a hacerte alejar de la adoración al Dios verdadero y van a traer tu corazón hacia sus ídolos y de hecho hay una historia impresionante cuando se le pide a un profeta oye maldice al pueblo de Israel y el profeta Balaam se llamaba así dice yo no puedo maldecir al pueblo de Israel porque está bendecido por Dios pero te voy a dar un consejo haz que las mujeres incrédulas se mezclen con el pueblo de Dios y que tengan matrimonios así torcerás el corazón del pueblo es decir fíjate que interesante Balaam dijo no puedo maldecir al pueblo de Dios porque está bendecido pero te voy a dar una estrategia para destruirlos para destruir su propósito métele mujeres incrédulas que tengan en su corazón otros ídolos porque así vas a traer el corazón del pueblo a esos ídolos queridos sigue siendo exactamente lo mismo satanás sabe que somos bendecidos por Dios y que no nos pueden maldecir pero dice como arruino su propósito torciéndolos con relaciones en yugo desigual que desvíen sus corazones hacia los falsos ídolos y tú puedes decir no eso no me va a pasar a mí yo soy muy inteligente bueno hubo un hombre que según la biblia fue el más inteligente que caminó sobre el planeta tierra llamado salomón que todos los reyes y reinas del planeta se acercaban a salomón para pedirle consejo porque se consideraba el hombre más sabio del mundo y la biblia dice que el hombre más inteligente del planeta tierra hizo la cosa hizo la cosa más estúpida que podría hacer por creerse más inteligente que Dios Dios le había dicho a salomón no te unas en yugo desigual y él dijo bueno para lograr más poder influencia me voy a casar con las princesas de los diferentes reinos paganos que hay a mi alrededor salomón se casó con esas princesas paganas esas princesas paganas le decían ay mi rey ay mi rey déjame levantar un altar a mi Dios en Jerusalén y él por amor a sus esposas dijo claro que sí levanta tus altares y la biblia dice que al final al final al final al final de la vida de salomón el corazón de salomón estaba tan torcido que salomón empezó a hacer sacrificios a los dioses paganos de sus esposas y la biblia no deja en claro cuál es el destino eterno de salomón yo quiero creer que él está en la presencia de Dios pero la biblia no nos lo asegura porque los últimos versículos que hablan acerca de salomón dice que salomón tenía el corazón torcido y que hacía sacrificios a los dioses paganos entonces mi pregunta es eres tú eres tú más inteligente que salomón porque si salomón con toda su riqueza con toda su belleza con todo su poder no pudo convencer a sus esposas paganas de adorar al dios verdadero y él fue convencido para hacer sacrificios a los ídolos falsos tú crees tú crees que a ti te va a ir mejor no seas estúpido no seas estúpida te va a ir mal te vas a torcer después de salomón el reino de israel se dividió en dos que nos habla de esto que nos habla de esto que el rey más poderoso después de tomar una mala decisión romántica dividió dividió su reino dividió su reino os voy a decir una cosa al igual que un animal un burro y un buey no son capaces de crear una una franja recta con el arado tú no vas a ser capaz de tener un proyecto común con un incrédulo en los propósitos de Dios y finalmente os vais a dividir y aunque no estéis divorciados aunque no estéis divorciados va a haber una parte en vuestro corazón que no va a tener intimidad porque la intimidad no solamente es tener relaciones sexuales con tu pareja no es solo unir tu cuerpo e intercambiar fluidos con tu pareja la verdadera intimidad es unirte en el alma y unirte en un propósito común y divino orar con tu pareja llorar bajo la presencia de Dios con tu pareja ser tocados por el poder de Dios con tu pareja construir los propósitos de Dios con tu pareja hacer ministerio con tu pareja eso es intimidad también volver a casa y decirle cariño te como te como porque hemos hecho el amor durante todo el día caminando juntos orando juntos sirviendo a Dios juntos y ahora sí ahora vamos a tener una feria en la cama sí el salto del tigre el salto del tigre el salto del tigre el abrazo del oso en la cama pero la intimidad la intimidad ocurre antes de irte a la cama ocurre compartiendo con tu pareja esos momentos sagrados y vuelvo a decirlo venga cásate con un incrédulo con una incrédula tranquilo tranquilo te vas a salvar vas a ir al cielo pero vas a perder todo lo demás vas a perder la alegría de compartir con alguien valioso momentos valiosos no sé si me estoy explicando ¿me estoy explicando con claridad?